Toda la noche por delante El resto de mi vida puedo pasarlo así A una velocidad constante Mirabas las estrellas, dijiste que sí Tengo muchas dudas sobre mí Les de cosas Pero pocas dudas sobre ti Ahora que todos los lados de la tierra Son puntos de partida Logré sobrevivir Lo que me pasa es que no siento si no sientes No quiero si no quieres y nunca lo diré Si tú no lo dices primero Si tú no lo dices primero Suben los grados en el coche Justo hay un desvío Carretera comarcal Niebla, bien entrada la noche Pareces muy tranquilo Trato de ser natural Tengo muchas dudas sobre mí Les de cosas Pero pocas dudas sobre ti Ahora que todos los lados de la tierra Son puntos de partida Logré sobrevivir Lo que me pasa es que no siento si no sientes No quiero si no quieres Y nunca lo diré Si tú no lo dices primero 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 Pues lo dices primero Que me pasa es que no lo dices no sientes ¿Qué es lo que me pasa es que no lo dices? Gracias por ver el video.